hola hola malas tardes malas tardes mapa de palestina antes de la década del 40 no si serán ignorantes en los que hacen google no porque no puede ser fíjense yo estoy poniendo antes de la década del 40 no aparece siempre aparece que tenemos que naturalizar que estos invasores criminales cobardes nazis terroristas del invento de la onu los sionistas asesinos estén ahí en la tierra palestina no tenemos que naturalizar que le han robado prácticamente todo bueno voy a hacer unos comentarios justamente que están relacionados a este régimen criminal sionista en principio estaba escuchando varias cuestiones que están relacionadas lo que estuvo ocurriendo ahora con un litigio importantísimo de orden diplomático de que un país latinoamericano invadiera otro país latinoamericano esto hace poco subí un vídeo que habla sobre los grandes criminales ese cáncer del planeta que es el sionismo digo porque hay quienes hablan de otras guerras otras guerras y otras guerras siempre son los mismos primera guerra segunda guerra mundial que no fue mundial yo estoy en uruguay argentina bolivia no estaban en guerra no estaban las fuerzas armadas chilenas defendiendo a unos u otros no estaban en guerra o sea si uno se pone a ver hemos naturalizado de que lo que hagan en europa eso es mundial se dan cuenta los impresentables que generan todos los problemas originariamente como no estaba esa invasión criminal del invento hecho por la onu en palestina que son de sangre europea o sea la descendencia están haciendo ahí lamentablemente y hay que sacarlos urgentemente esos 9 millones que están usando la tierra palestina pero obviamente dónde estaban estos sionistas criminales que vemos hoy los cobardes que matan niños no europeos o sea y hay alguien cuando escucha así dice papro porque son tan malos los europeos no estamos hablando de estos tiene que quedar claro o sea hay mucha gente en europa y en el mundo entero que se está movilizando por la justicia no este para que no siga este esta potencia militar cobarde asesinando niños y mujeres indefensas en la tierra palestina pero justamente lo que viene haciendo el sionismo que es el gran criminal que inventó todo no la cia eeuu etcétera o sea cuando digo lo doy por obvio eeuu y lo que no era tan obvio era que uno decía no pero tiene que tener buenos medios buen poder adquisitivo están muriendo 120 mil personas solamente del fentanilo no o sea hay una masacre cada cada 12 horas hay una masacre en eeuu o sea digo está pasando una situación calamitosa no pero digo el que mal anda mal acaba entonces uno dice pero o sea lo que uno esperaría inventos por ejemplo las universidad que yo no la nombro que empieza con jar y termina con una de se da cuenta una universidad muy muy nombrada que por los medios los medios que han creado todo no los que tienen lamentablemente el poder y hay que hacerlos caer de ese lugar son los que lograron por intermedio de estos medios de desinformación masiva llegaron desde obama para acá todo va manejado así en eeuu y lo mismo por ejemplo con bolsonaro con este payaso acá en argentina en el vecino país como en ucrania etcétera etcétera o sea o sea no es que está ayudando no sino que prácticamente lo definen esas redes criminales hechos por estos asesinos sionistas y lo que se va logrando además es que se siga naturalizando por eso vemos que cada pocas horas invaden la frontera este previamente a las elecciones en rusia la otan usando a terroristas pocos días después intentan creo que fue el 8 de marzo intentan una un acto terrorista de matar civiles como hace el sionismo sistemáticamente y después cae termina siendo el 22 después de las elecciones y en esos días de las elecciones en como es valgar valgarot como es belgorod belgorod la ciudad de belgorod ahí intentan terroristas invadir al territorio ruso y fueron carne de cañón porque o sea era un descampado entonces en un rato mataron 1500 estos de la de la otan que no son a sus hermanos a sus hijos sino que usan a ucranianos y otros mercenarios para hacerlos pasar por ahí no por ese esa máquina de picadora de carne aprovechan y logran colocar estos payasos vendepatrias asesinos para ir reformando asuntos constitucionales para que cada vez tengan más poder más poder ahora con no boa lo pudimos ver qué es una dictadura no cuando se modifica una constitución arbitrariamente no se respeta la constitución no se respetan los derechos de nada un criminal o sea cuando haya una justicia internacional no oa tiene que ir preso por el resto de su vida como ha sido los alcahuetes de eeuu entre comillas del sionismo entregando por ejemplo a juliana sange fundamental sacar a correa que fue el que o sea no hay número que no demuestre lo que ha sido de la mejora para ecuador antes y después de correa fue calamitoso lo que estaba pasando con la sociedad ecuatoriana y con los grandes indicadores no entonces hacen esto para que imbéciles en los países como uruguay por ejemplo terminen haciendo como una suerte de comparación de que claro el lavado de cerebro que usan estos criminales cobardes genocidas sionistas nazis hacen creer que la democracia es eeuu que o sea es vergonzoso por donde se le mire que la democracia es israel que es un terrorismo de estado no solamente con palestina sino con su propio pueblo fíjense que sistemáticamente se ha naturalizado es vergonzoso no que dos de extrema derecha dos payasos títeres son los que se presentan en las elecciones de eeuu todo manipulado por el sionismo entonces sinceramente en lo personal me pasó que bueno pasé décadas para terminar dándome cuenta y analizando uno ve es muy difícil porque está todo el sistema armado de tal manera que no se filtre información pero vean que o sea la propia población estadounidense o sea o ignora son ignorantes y si no los que saben no pueden decir nada porque pierden el trabajo etcétera etcétera hay de todo tipo de destrucción de toda la población que pueda hacer algo en defensa de los de los indefensos de la población o sea dando a entender que bueno que el sionismo es un crimen entonces el sionismo busca cómo terminar afectando a esos que defienden a la gente y no a los criminales cobardes que después van a pasar por arriba ellos mismos no por lo tanto era fundamental poner a enfrentados y ver vaya a saber incluso que se buscó también de qué respuesta esperarían de parte de méxico pero hemos visto sistemáticamente como decía las invasiones en belgorod dije lo que pasó en las propias elecciones lo que pasa con el city con el crocus city hall no invadiendo terroristas ni más ni menos que yendo hasta la hasta la capital a moscú mismo no en la periferia de moscú lo vemos ahora con ecuador y méxico los mismos criminales asesinos cobardes psicopáticos que están en manos de psicopáticos obviamente estos son enfermos este criminales hay que tenerlos detenidos en lugar de estar sueltos pasando por arriba a más de 40 mil personas que no tienen no tenían nada ni armas ni nada o sea el 95% de esa gente es totalmente inocente indefensa civiles que no tienen nada ni siquiera una piedra para defenderse contra una potencia militar poderosa lamentablemente no esto tiene que terminar y la potencia más importante tiene que ser la de palestina y esto es fundamental y eso es lo que estoy tratando de que quede claro la idea porque justamente por ahí va ahora lo que les quiero plantear una de las estrategias además así como fue el plan cóndor y hoy puede ser ecuador como lo escuchaba y está bien la idea pensar ecuador como otro nuevo laboratorio el plan cóndor fue otro usando de rehenes a millones de personas argentina uruguay chile etcétera brasil y esos mentores que obviamente fíjense que pocas personas estoy hablando de decenas como mucho de personas son los grandes mentores y que tienen que pagar con cadena perpetua con las peores formas de castigo de todo el peso de la ley para esos criminales como fue kissinger por decir un ejemplo no como fueron los rocha y por decir otro ejemplo y buscando estratégicamente que se haga todo privatizado como este payaso en argentina etcétera caer el estado caer la educación caer las iglesias que haya poco peso del estado y que todo se tenga que manejar con privatizaciones cosa que desde el extranjero buscan este tener manejado todo por plata no estos asesinos cobardes y manejan obviamente dentro de la población una sensación de terrorismo generando terror caos en la población lo han hecho en colombia en brasil lo han hecho en paraguay lo han hecho en méxico lo han tratado de hacer en venezuela en colombia ni hablar no este lo han tratado de hacer en algunos lugares de chile de bolivia usan el terrorismo pero fíjense que qué curioso no porque o sea ahora estaba buscando el mapa de palestina puse antes de la invasión de estos de este invento criminal no aparece no aparece este prácticamente no se ve nada este bueno la ahora por ejemplo escuchaba también para que uno tenga un poco la idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos no este acá obviamente nos hacen creer que Estados Unidos va y ayuda a algún país y lo único que hace es tratar de sacarle todo lo que pueda no debería haber ningún tipo de base militar ni ningún tipo de vínculo eso sería genial porque son los mismos hay que romper todo tipo de relaciones diplomáticas con los genocidas, países genocidas y bueno, Israel y Estados Unidos son lo mismo pero a lo que voy es que en Uruguay no sé cuántos habrán escuchado hablar de las donaciones que está haciendo Rusia para esto que está pasando con gran parte de los países más que nada del sur escuchaba hoy que por ejemplo el propio Sudáfrica pero varios países de la zona están teniendo las repercusiones de la sequía y del calentamiento global y han caído hasta 15% o más mermado la producción de granos y cereales etcétera y Rusia donó 25.000 toneladas de cereales 23.000 toneladas de fertilizantes y donó transporte para que no tuvieran que generarles gastos la distribución en esos países afectados y esto los informativos sinceramente yo no lo escuché mientras tanto fíjense que los que pagan a las masacres lo vuelvo a decir como lo digo en cada video los que pagan el dinero para destruir con las armas estos mercenarios las invasiones etcétera los que pagan a los terroristas son las víctimas del terrorismo hace pocos días veía como pasó cuando Rusia después de 8 años había esperado para que ya habían masacrado a 14.000 personas cuando Rusia va a defenderse en la frontera y a defender su población en el Donbass empezó a aparecer en Wikipedia en Google Mangazo plata plata atención y en dietra roja ¿no? podrás ayudar con tanto plata 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 todo para que no poner un peso ellos ¿no? por suerte entre algo que ha hecho Hezbollah para mi pensamiento es poco lo que ha podido hacer algo de Siria lo que haya podido hacer el ejército libanés pero más que nada Yemen tratando de destruir la economía de los nazis eso obviamente que algo de repercusión pueden tener pero fíjense que las estrategias eso es parte de lo que quiero comentar son totalmente criminales ¿no? tiene que llegar el momento de que todo esto se termine fundamental que todo esto estas basuras se terminen ¿no? las la idea es por ejemplo para que una familia eso no lo pude buscar ahora no me dio el tiempo simplemente lo comento cualquier cosa después se los muestro lo buscan en uno de los canales creo que es en el canal de Montevideo o sea el de la intendencia de Montevideo hicieron una entrevista de una persona que se quiere ir para el Cairo solamente está queriendo huir un palestino con sus niños y les cobran y les cobran cerca de 30.000 dólares los terroristas que puso Israel en la frontera en Rafa lo que están haciendo es una cosa increíble y la gente no dice nada ¿no? el terrorismo israelí los nazis israelíes colocaron como hacen habitualmente terroristas que los lo que hacen es poner condenados a muerte o sea que no importa la vida a ellos no les importa nada obviamente y no tienen nada que perder no tienen nada que perder y nadie se puede defender de esos terroristas y les cobran ahora no me acuerdo si son 3.000 dólares por cada niño 6.000 dólares por cada adulto una familia promedio promedio una familia son cerca de 30.000 dólares se dan cuenta que para irse que eso sería un crimen que se sigan yendo palestinos desde su tierra fundamental que esto es increíble que pueda llegar a esta pasividad de tanta basura porque uno dice ¿qué está pasando con los hermanos árabes persas islámicos musulmanes qué está pasando con la población de la región que tiene que estar unida para sacar a estos invasores europillos formando ese crimen llamado Israel se dan cuenta fundamental de que ahí esté poblado por sus hermanos y no por estos invasores que usan la estrategia del puerto inventado por este criminal país de Estados Unidos y estos terroristas en la frontera para llevarlos a el Cairo les cobran la misma estrategia que hacen para que todo el que quiera emigrar a Estados Unidos los terroristas israelíes sionistas estadounidenses cobran para todo ese pasaje como el peaje ¿se dan cuenta? ellos dueños ¿se dan cuenta? ¿y qué pasa que ahí pueden haber se dan cuenta? piensen esto ¿cómo puede haber ahí terroristas? ¿cómo puede? ¿por qué no hay terroristas en contra de de los invasores en Tel Aviv matando a los nadie tiene que desear ¿no? nadie tiene que desear que maten pero ¿por qué no hay? es curiosidad ¿por qué no hay terroristas matando a la gente en Tel Aviv? ¿no? porque los terroristas los ponen ellos es increíble y siguen los informativos desinformando es vergonzoso si se va alguien en este periodo ya es lo lo último ¿no? o sea los están matando en su tierra bueno pero todavía los están haciendo ir ¿no? o sea más cobarde más criminal que lo que está haciendo este ejército aprovechándose de la tierra palestina ¿no? con el silencio de esos impresentables que por ahora siguen teniendo el poder ¿no? gravísimo esto tiene que llegar el momento en que esto se termine y no sé qué estamos esperando ¿no? debería haber una unión obviamente de los países de los gobiernos que estén alineados con la defensa de los inocentes en lugar de que sigan estando unidos como lo hicieron sistemáticamente y como acataron en los países en lugar de estar unidos ¿no? Corea con Rusia con Bielorrusia con India con China ¿no? Venezuela Nicaragua Cuba ¿cómo no están unidos mucho más? ¿se dan cuenta? Fundamental con Irán fundamental Irak hoy por hoy por suerte está reaccionando Irak de otra manera porque estuvo muy estaba cayendo en lo mismo que cayeron los traidores en Arabia los traidores en Egipto los traidores en Jordania fundamental que todos empiecen a estar unidos en defensa de su pueblo de su tierra de su gente nada de permitir que vayan estos invasores europillos de este invento criminal llamado Israel bueno un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.